Música Bueno, en principio nunca me fui nunca me fui de mi casa de esta grandísima institución sí, claro que en presencia física estuve a la distancia pero del corazón, de lo sentimental, de lo emocional nunca me fui fui uno de los tantos hinchas de ese mundo de ese mundo riverplatense que hay a lo largo y a lo ancho del mundo e intenté acercar las distancias a través de la tecnología a través de los contactos a través del seguimiento como un hincha más entonces volver en presencia física obviamente que es un orgullo y un honor enorme pero vuelvo a repetir que de alguna manera siempre me sentí cerca me sentí cerca como ex jugador me sentí cerca como hincha y que era su honor los hinchas también somos partísimos de este de esta grandísima institución y de este presente incluso de River bueno, mi familia ha tomado la noticia con un grado emocional muy grande no es poca cosa después de de Marcelo el entrenador más glorioso dentro de la gloriosa historia de River Plate que hayan decidido que sea yo yo por ahí obviamente por tener un estómago más de entrenador pude controlar las emociones y estuve en equilibrio que me permitió disfrutar de la realidad obviamente mi mujer mis hijos mis hermanas mis amigos riverplatenses con un grado de emoción altísima donde obviamente todavía están viviendo este presente de un modo muy peculiar vuelvo a repetir estoy eternamente agradecido a la gente que que depositó la confianza en mí pero lo estoy disfrutando con una alegría con una sonrisa es maravilloso volver a a estar en presencia física y volver a ver caras que incluso en mi época del viviendo en la casa de River te volvés a encontrar con una mirada con un abrazo y te hacen añorar ese momento de tantísimo esfuerzo que nosotros los chicos estamos por detrás de un sueño entonces es un momento fuerte puedo repetir que lo estoy controlando bastante bien desde las emociones y que lo estoy disfrutando al máximo mira me voy a retroceder en el tiempo y creo que el primer contacto que tuve para hacer hoy por hoy el entrenador de River fue cuando vine justamente a la casa de River a iniciarme como juvenil a ir en busca de un sueño y por qué te digo esto porque River te prepara te educa te forma te inculca de principios de filosofía de cultura y River no es solo una forma de jugar es también un estilo de vida y esos principios a mi se me se me metieron dentro del ADN por eso estoy 100% seguro que empecé a ser entrenador cuando vine en aquel momento no ahora cuando me me tuvieron que llamar para para darme la noticia como jugador tuve la posibilidad de volver siempre siempre que volví con la selección argentina donde era un doble doble orgullo hoy por hoy venir y ver la cantidad de cambios que hay en motivo de evolución dentro del estadio dentro de de la institución obviamente que reflejan el crecimiento que día a día no solo del equipo sino de todos los trabajadores de todas las áreas River exige de la historia entonces es maravilloso ver el progreso el progreso en una etapa creo que muy dura del país en una etapa dura del fútbol argentino y River no para de crecer entonces es de agradecer es de es de incentivarse es de motivarse porque ver el el sacrificio y el esfuerzo de todas las partes genera una doble responsabilidad entonces agradezco a cada uno de los trabajadores que son partícipes de todas las áreas en definitiva trabajan y hacen el trabajo que por ahí los jugadores no ven y yo que estuve de alguna manera en mi infancia o en mi juventud dentro de esas áreas acá en el Bayern también a pesar de ser entrenador mi oficina estaba dentro de las oficinas de muchos de los trabajadores y veía como la gente corre en el día a día para que en realidad llegue el fin de semana y el jugador tenga todos los servicios ver como ha evolucionado el campo bueno la idea es continuar la idea es continuar creciendo la idea es continuar creyendo así que voy a intentar de ahorrar de honrar este lugar esta posición con mi grupo de trabajo que que es muy capacitado que no creo poder haberme podido rodear de grandísimos modales humanos y de alguna manera también toda la gente que me rodea tiene un grandísimo sentido de pertenencia con la institución así que estamos 100% convencidos que vamos a aportar nuestro grito de arena para que esta institución esta historia siga creciendo salí de acá salí de la casa de River salí de las juveniles de River crecí tuve la posibilidad de formarme de formarme de alguna manera como persona como jugador profesional porque los que estaban en ese momento confiaron en mí entonces no tengo ninguna duda de que voy a trabajar de forma mancomunada dentro de mi proyecto integral para que todos los chicos por lo menos sean vistos que sean apoyados no tengo ninguna duda de la evolución de los chicos el crecimiento y la evolución de los chicos no tiene límites entonces los voy a acompañar los vamos a acompañar con mi grupo de trabajo para que cada uno que esté abocado a hacer el máximo de los esfuerzos pueda seguir creciendo esa es la idea no solo de los jugadores sino también de la institución vienen para acompañar vienen para ofrecer vienen para para estar a disposición con mucha pasión con mucha vocación entonces obviamente que va a haber una mirada especial hacia el fútbol infanto-juvenil bueno lo viví con máxima felicidad como creo que el mundo ribeplatense lo vivió todos estos últimos años lo dije abierta y honestamente creo que hace dos años atrás que teníamos el mejor entrenador que ojalá que Marcelo se quede 20 años y lo dije con honestidad porque como hincha fui feliz estos años estos años de estabilidad de sentirse identificado dentro de la historia dentro de los principios de la institución y bueno creo que el máximo de los recuerdos obviamente esa final de Madrid que elegí ir con mi mujer y con mi hijo Bastian y haciendo la vida del hincha intentando conseguir las entradas por internet renegando porque cuando obtenía las tres las tres nos coincidían en las butacas paralelas o o me las otorgaban en diferentes en diferentes tribunas y bueno llegó tiempo valió la pena nos fuimos en tren nos metimos en el corazón de la tribuna de alguna manera y creo que es el máximo de los eventos que a nivel familiar pude participar en presencia física de uno de los tantos gloriosos momentos de esta gloriosa historia de River ¿no? siempre digo que todos de alguna manera todos los hinchas corrimos al piti desde atrás y lo empujábamos hacia el arco bueno ese día en presencia con mi mujer y con Bastian mi hijo es de los mejores momentos me crié como como jugador y como persona en esta grandísima institución y el Bayern Múnich me vino a buscar cuando tenía 22 años para terminar de formarme como persona y como jugador creo que ambos manejan principios muy similares y las historias son muy similares porque ambas historias te exigen no solo ganar partidos sino ganar campeonatos y también importan las formas entonces no consigo otra manera de interpretar el fútbol de interpretar la manera de conocer un equipo que ir en busca de protagonismo después va a haber detalles y va a haber matices donde el equipo va a ir mutando que algunos momentos nos harán presionar de adentro hacia afuera de afuera hacia adentro de los interiores de los medios centros va a estar más alto más bajo esos detalles se resuelven y se hablan con los jugadores pero que vamos a ir en busca del protagonismo eso no tengo ninguna duda eso van a ser mis equipos lo visualizo como lo vi desde el eje de todos estos últimos años un estadio repleto de hinchas apoyando al equipo porque en definitiva eso es River estar siempre estar siempre unidos estar siempre cerca del jugador y el hincha demostró ser fiel en todo momento entonces independientemente de que esté yo hoy por hoy como entrenador en esta grandísima institución el hincha va a venir el hincha va a intentar apoyar y no tengo duda que también va a disfrutar bueno evidentemente que toda la posibilidad de haber jugado en diferentes ligas Argentina Alemania España Inglaterra más selección me hicieron vivir experiencias que seguramente tengo un gran aporte a la hora de pensar como entrenador pero más allá de esas vivencias o de esas experiencias empíricas como jugador de fútbol donde es cierto que la cancha el vestuario los viajes las victorias los empates y la derrota te forman te forman muchísimo lo posterior a eso me hizo dar un golpe de crecimiento enorme porque siempre digo que o en mi caso personal donde me tocó mi primera experiencia a los 20 años de jugar un partido a nivel profesional si recorro mis inicios donde fueron a los 5 años 4 o 5 años donde empecé a patear una pelota tuve una preparación de 15 años para el debut entonces considero la importancia de no quemar etapas de no saltarlas y es por eso que después que me retiré me interesé muchísimo en la capacitación porque no me interesa hacer entrenamiento por un año o por dos años sino por 20 por 25 años entonces llevo 5 años capacitándome donde las dos primeras licencias la licencia B y la licencia A la hice en España puse en práctica todo lo aprendido hasta ese momento en el Valle del Mío en una de las mejores instituciones a nivel mundial y después como me faltaba algo porque la carrera de jugadores es muy corta me faltaba algo de la cultura italiana tuve el deseo y la ciudad de la paciencia de poder esperar y entrar en una escuela mítica de entrenadores como la de Coberciano en Florencia en Italia donde han salido tantísimos grandísimos entrenadores y quería respirar y conocer un poco de esa cultura entonces terminé haciendo la licencia profesional en Italia donde me terminó de dar un salto de crecimiento en esto que considero preparación y bueno me siento 100% seguro de mis principios de mis convencimientos de mi metodología de lo que debemos hacer para crear un equipo competitivo y un equipo protagonista si esa foto que casualmente recién o casualmente no seguramente causalmente tienen que ver con esta con esta hermosa con esta hermosa historia o con esta con esto algo maravilloso que se formó porque es maravilloso que el Bayern a los 22 años me venga me venga a buscar como jugador y hoy por hoy a los casi 42 el Bayern me vaya a buscar como como entrenador a la institución que hace 20 años me me dio la posibilidad de crecer ¿por qué digo que que es maravilloso? porque esa foto que eligieron ustedes poner tiene un significado doble un significado muy especial para mí siempre como jugador soñé con el debut después del debut soñé con cometer un gol y siempre lo visualicé y lo soñé con que el gol sea en el monumental por una simple razón por poder agradecer y querer agradecerme con la gente y mi sueño de una vez haber alcanzado el fútbol profesional era poder dedicarle un gol a mi mamá entonces se dio se dio todo yo a mi mamá la perdí desde muy chiquito eran mi fans número uno y ese gol en el monumental mi primero y pudiendo dedicárselo a ella tiene un valor agregado y justo ustedes eligieron esa foto por eso cuando la vi me emocioné les agradezco bueno creo que es uno de los goles más gritados o uno de los tantos porque son muchos en la historia de River pero creo que junto con el del Pitti es uno de los tantos más gritados una historia maravillosa porque de alguna manera el arco siempre me gustó mi papá que no llegó a ser jugador profesional era arquero y no sé si por homenaje a él o porque en alguna vez en la división inferior en mi ciudad en Justiano Posse que faltaba el arquero yo pedía de ahí por coraje por personalidad entonces cuando pasó lo de el ángel David Comiso no dudé creo que Ramón no sé si designaba a Celso allá a Andrés se había puesto Andrés de Alessandro quería el cabezón quería ser él y le dije no, esta está para mí y bueno todo hablan del famoso pase de Ricardo Rojas después de la definición y la corrida de Pipino ahora nadie habla de lo bien que armé la barrera porque justo no, la barrera se desarmó todo hay una sola persona un solo jugador que se queda derechito mirando la pelota que se escucha un cambiazo y justo la pelota pegó en él tenía que ser teníamos que ganar y así se dio lo disfrutamos muchísimo lamento no haberme quedado con el buzo con los guantes de David pero bueno es una de las grandísimas anécdotas dentro de esta de esta relación que nos une con River y bueno gracias por mostrármela de nuevo ¿le harías un consejo a Anso Pérez? no, lo hizo mejor que yo porque estuvo más minutos era un partido especial no había más jugadores bueno eso también tenemos una gran personalidad los dos y seguramente por el afán de ayudar porque uno no mide las consecuencias siempre con el afán de querer ayudar en servicio del equipo demostró su personalidad permítanme antes de terminar dar unas gracias monumental a todos los hinchas de River que de alguna manera estos últimos días donde muchísima gente me mostró su cariño su aprecio donde tantos otros también me preguntaban me decían que estaba loco de dejar la comodidad de Alemania la zona de confort yo estaba 100% convencido o estoy 100% convencido de venir entonces permítanme agradecer a que a todos los hinchas que de alguna manera se hacen sentir cercano cercano a mí cercano a mi grupo y ya también a todos los que estuvieron del primer minuto que pisé a Argentina que me dieron un recibimiento enorme una organización increíble esto habla del mundo River y les prometo honrar esta posición y seguir por la misma línea gracias gente muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias